La DEA trabaja desde Paraguay contra los crímenes y tráfico de Nicolás Maduro. Están realizando mucho trabajo con Paraguay en cuanto a grupos rebeldes, tráfico y otras cosas distintas. Así lo dijo Donald Trump mientras recibía al presidente de Paraguay en la Casa Blanca. La cooperación en el combate contra la corrupción y el crimen organizado del régimen de Maduro figuró como prioridad en la agenda del presidente Donald Trump esta misma semana. Han dicho que el FBI junto a la DEA y el Departamento de Justicia hace algunos días crearon un equipo de trabajo con las autoridades de Paraguay en Asunción. Donald Trump señaló que abordan con ello la situación en Venezuela donde Estados Unidos ha respaldado a la oposición a fin de retirar del poder a el criminal. Nicolás Maduro. En agosto Estados Unidos elogió a Paraguay porque designó a los grupos de Hezbollah y otros grupos rebeldes de Venezuela como organizaciones no deseadas en la región. Maduro es atacado por diversos escenarios, no solo por ser un dictador y no solamente por estar en contra de los derechos humanos y los crímenes cometidos que están en la Corte Penal Internacional que fueron presentados hace pocos días sino también por sus vínculos con el tráfico. La DEA investiga los movimientos de Maduro para poder dar fin con el tráfico y realizar una detención a los involucrados. Ya se han enviado señales de búsqueda para algunos allegados de Maduro por tráfico como Tarek El Aysami. Maduro ha convertido a la región en un área de anarquía en donde se realizan muchísimos actos ilícitos como el tráfico que ponen en riesgo a los países vecinos y también son ya un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Una de las opciones que se manejan para frenar a Maduro es hacerle cargos por tráfico y buscar su detención. Al igual que pasó con Noriega en Panamá. Sería detenido por la DEA y enjuiciado en los Estados Unidos donde enfrentaría la justicia y probablemente más de ocho cargos de tráfico que podrían sentenciarlo a más de 60 años. Que Maduro entonces estaría preso por esa cantidad de años. ¿Cree usted posible que esto suceda? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!